a ver uy ¿qué te pasa Luis? se está drogado qué buena Ashley qué buena es qué buena es pobrecilla tío aquí da mucha más lástima eso parece un, no sé, igual es un abre cartas o algo así dos de un golpe ¿te ha gustado? a mí me ha encantado a ver no hay nada aquí, ni un tesoro, ni nada y por aquí he venido escucho lo escucho por aquí al salazar de los huevos pero no lo veo tío ¿dentro? ¿estará dentro? a ver no, porque aquí no lo escucho ¿estará ahí arriba? lo mismo no lo veo desde luego que verlo no lo veo el puto muñeco a ver ¿por aquí he venido? sí, ¿no? con cerrado ah, esto es lo del gigantón ¿no? creo ahí no voy a poder volver ahí no puedo volver ni de puta coña tengo que ir ahí abajo que es el laberinto hostias voy a poder no voy a poder pero lo voy a intentar me da igual mira ese el panda de flipao, ¿no? mira esa ¿cómo le tiembla el pulso a Leon? me dejan cosas pero es que no puedo ir para allá o sí sí, sí que puedo volver anda qué inesperado a ver ahí hay un cajón cerrado y ahí, ahí en la parte de abajo hay un tesoro bueno voy a volver ya que estoy voy a echar un ojillo por aquí a ver no tenía llaves ¿no? creo que no me quedan llaves ¡ah, sí! pues venga úsala aquí mismo ¿qué me da? escarabajo ornamentado o sea si uno normal vale 10.000 ¿cuánto vale este? 12.000 bueno tampoco vale vale tanto y el collar este me gustaría ponerle los cuatro colores ¿no? ¿o no? no, el cuarteto en todo caso el cuarteto no, serían dos duos ¿no? cuatro colores cuarteto o sea no, pero no voy a poder ponérselo así porque son dos cuadradas y dos redondas no puedo ponerle no puedo ponerle los cuatro colores no, no no se puede ¿no? ¿y qué sería lo mejor entonces? creo que dos colores dos duos sería por ejemplo esta ahí esta ahí y luego esta ahí y esta ahí 40.500 pesetas pero ¿qué cojones? y el cuarteto no, es que no le puedo poner el cuarteto tienen que ser dos duos por huevos por huevos tienen que ser dos duos tío bueno os lo voy a dejar así de momento ¿por qué no? me sirve muere adiós hay más hay más cabrones que mal rollo de tíos ya me han pillado ya me han pillado los hijos de puta madre ala aparta Ashley y se murió ay puta aparta el timing es lo que tiene oh apártate joder como mato este año ¿quién ha dicho eso? y tú ¿de dónde viene? ¿dónde viene el flipao este? ¡ah! que duele cabrón creo que tiene que haber a ver en la parte de abajo y puedo bajar ahí a ver espérate 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 Ashley espérate sí no hombre no puedo bajar aquí bueno levanta la escalera está bien de acuerdo ¿puedo bajar? ¡ah! sí y no me ves el tesoro está por aquí dentro esto está aquí coño sí bueno no está mal vamos vámonos a ver un momento que mire el mapa vale no voy a volver más no voy a volver más porque ya no hay más tesoros con lo cual me voy paso paso de recorrerme eso es una zona un poco rara la verdad nos vamos vamos Ashley nos vamos hay que ir a lo del laberinto nos guste o no nos guste ah por aquí coño aquí se cayó el gigantón helioputa y en el laberinto este miedo me dan las consecuencias la verdad mira el cuervo a ver adiós verdad no sé si se habrá caído o no se habrá caído no lo sé hay nada por ahí y aquí dentro hemos dicho que no había nada más o sea que granada de gran potencia y esta sí que ocupa dos huecos la voy a poner ahí prefiero tener las granadas explosivas a mano tío dónde está el hijoputa este la tatuilla que va a estar ahí arriba tiene toda la pinta eh es que no veo nadie muy oscuro creo que tiene que estar ahí arriba pero claro de todas formas si me dejo alguna poco pasa nada es que me da absolutamente igual si será que no lo voy a rejugar ¿sabes? no hay nada aquí que raro Ashley ¿qué te pasa tía? estás todo el rato cansada eh mierda qué manera de gastar balas ¿os habéis dado cuenta? voy a meterme por aquí primero ojo Nemesio Benvenuti es culebra ahhh ¡cuáles! me la culebra joder qué cantidad de movidas ¿no? vale tenemos ¿por dónde he venido? ¿por ahí o por aquí? ¿por aquí? vienen perritos Ashley vienen perritos vienen perritos yo no te digo nada ¿eh? mírale ¿dónde está el perrito de los cojones? quita Ashley putos perros me va a dar otro bocado ¿a que sí? no sé dónde se habrá ido el puto perro lo menos me lo espere me salta a la cara ya lo verás voy a correr como un desgraciado what the fuck ahhh las celdas hostias ¡corre! ¡corre! ¡muele! ala está muerto no ahora sí de dónde la pistola y aquí en el laberinto ah mira sí que hay un tesoro sí sí que hay un tesorito es eso no tengo ni idea Ashley ¿por dónde? ¡no! ¡no! ¡muele! joder ya te digo que ha muerto espérate que voy a morir yo también ¡ay! no tengo hierbas verdes Ashley ponte en medio haz de escudo hierba verde ¡oh! ni al pelo vaya ¿qué cojones? deja de arañar ¿está posible? ¿y esta estatua no es nada? no es nada la estatuilla vale por aquí tenía que haber un tesorito míralo ¿qué tesoro es? ¡anda! el tablero de ajedrez bueno 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 qué bien qué nivel Dios mío hostia la escopeta ¿eh? hostia la escopeta este era caro ¿sí? de hecho a ver puedo no exclusivo para venta pero sí sí este es de los caros ¿sí? ¿cuánto valía? como 20.000 o 30.000 en el juego original ¿qué quiere sonar? que tengo que subirme aquí por cojones a ver hostias dale dale por si acaso bandera bandera desplegada bueno banderas lo sé lo sé Ashley me preocupan otras cosas ahora me preocupan ese ese que se ha ido por ahí corriendo vale voy a ir por aquí supongo que si subo aquí no sé pero voy a ir epa la madre que te marió granada de gran potencia tío tiene que pegar un petardazo eso te flipas ¿eh? Pedrito ¿dónde vas? ¿dónde vas? qué cantidad de perros ¿eh? Dios 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 Se murió Me sirve ¿Aún da una granada cegadora? Bueno, bueno, eh A ver Por aquí no puedo pasar De ninguna de las maneras No Hay que pulsar algo O no sé Algo habrá que hacer Aquí tenemos cosas Ahí hay una palanquiña ¿Le podré dar? ¿Tiro? No parece No No, no ¡Anda, coño! Bueno Hazlo tú, hazlo tú mejor Que vienen los perrillos Tengo roto el chaleco, eh Joder Fue jodidito Ah, que se queda ahí Espera, espera Que voy, que voy Voy Te queda esperando Ashley Está mal rollo Este laberinto, eh Ten cuidado Te quedas aquí En tensión Porque estás escuchando Todo el rato A los puñeteros perros He venido, ¿no? O no No creo que no ¿Qué hay aquí? Ah, otra palanquiña Venga, va Vale Otra de estas Faltaría una Vamos Ah, que bien Corre, corre No, pero espérate Claro que ha soltado la palanca Aparta Ashley Hola, buenas tardes No Hostia, puta Uy, casi la doy a ella ¿Dónde vas? Flipao Mierda Joder Ah, ahí le he dado yo, eh Le he dado yo Vamos, levanta Pero si le he dado un tiro Joder ¿Muerto? Muertísimo Ala Dios, muy buenas A ver Tengo que Volver No sé lo que he hecho La verdad ¿Cómo? Sí, sí sé lo que he hecho Sí Ahí hay una esta sin romper Ah, no Vale, vale Me emparanoyo, eh Con el laberinto No sé si se nota Espérate No Creo que por aquí no Por aquí Venite, venite Ashley Venite Venite Eh Tengo que lograr ir ahí, ¿no? Que no he estado Anda Una caja Coño, que no la había visto Tengo que ir ahí Para ir ahí Por aquí Bala de pistola Vale Por aquí es por donde me metí Sí Y esta puerta Es la que tengo que lograr darle A las movidas esas De hecho aquí está la otra, ¿no? Es esta La última ¿O no? Ah, qué cerquita Coño Ala Hecho Ve al cuervo muerto ahí Ala Se abrió Por fin Podemos salir De este laberinto Sí Pues espérate Que vienen perros Vamos Vale ¡Asley! 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 Dime que me quedo aquí Por favor Oh Me quedo aquí Bueno Vale Vamos Vamos ¡Asley! Ven Cuidado con los perritos ¿Vienen más? ¡Hala! Joder Que si vienen más No 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 Cierra los ojos Muerto, ¿no? Pero cuántos perros vienen Madre mía bendita Ala Uy, qué mal voy De cartuchos Puedo hacer cartuchos Yes Puedo hacer más Yes Sirve Eh Puedo hacer algo más Por aquí Para aprovechar Puedo hacer dardos Pero no En todo caso Haré granadas Voy a usar un poco Esta Coño Que tengo la TMP Y no la estoy usando Tío Se me olvida No sé por qué Se me va la olla Madre mía Mira todo lo que hay ahí Vamos, vamos ¿Hay más perros? ¿O es el sonido de ambiente Del laberinto? Es que no lo sé No lo sé Pero yo me voy Paso de ellos Hostias Oh Qué tranquilidad, eh De repente Munición del rifle Vale Y Recursos G Vale Hacer granadas El salón debe ser por aquí El salón debe ser por aquí Eh Hmm Esto está cerrado Vaya Vaya Tengo algo que creo que te gustará Mira lo que hay Galería de tiro ¿Verdad? A ver Los malditos medallones azules Me ponen enfermo Y los quiero fuera de mi vista Vamos a enseñarles Que no tenemos miedo Y que no vamos a permitirlos Eh Destruyo todos los medallones azules En el gran salón Cinco espinelas Vale Y esto de aquí Tengo buenas noticias Amigo Me he agenciado recientemente Herramientas nuevas Ahora puedo realizar Mejoras aún más intensas En tus armas Y hacer que canten aún más alto Por un precio Claro está Si te interesa Ya sabes dónde encontrarnos Pues aquí Aquí mismo Al lado mía Ah pues Si que hay galería de tiro Pero no es eso Es la otra sala Y esta movida Que cojones Tío Nada más que lo mejor Calla Bunero Tienes contento Eh Que lo sepas Eh Vale Por este lado Hay medallones A ver Que tienes Bienvenido Comprar Esto me interesa Si 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 que me interesa Si mira Esto pa ti Esto pa ti Esto pa ti Esto pa ti Te lo compro Casi todo Y creo que ya Creo que ya Lo demás Eh Ala Especial Te lo compro A buen precio Cali de la expiación Una copa dedicada A aquellos que espían Sus transgresiones pasadas Tiene tres espacios rectangulares Los años No nos han sentado bien Supongo Una opción interesante La voy a pillar Si Lo digo en el buen sentido Por supuesto Son tres huecos Cuadrados Creo que si Y comprar Esto Lo primero Si si Ah le puedo mejorar Más La durabilidad Al cuchillo Un arma bien ajustada Puede compensarla Cuida eso como se merece Este trabajo requiere Delicadeza Forastero Hostias eh Que es relevante Hostias Ya verás El chaleco antibalas Cuesta caro Repararlo Mira como me he quedado De pasta Tengo una buena selección Vuelta Has arruinado Buonero Que lo sepas Que lo sepas Si es para poner De estas O sea Si le pongo A ver Por probar eh Por probar Esto Esto Y esto No 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 Lo suyo es ponerle Tres de estas Pero claro Estas son Muy raras De ver No se Ya lo veremos Ya lo veremos Y aquí dentro Que hay Pasillo Que va por aquí Va por aquí Va por aquí Y esto Voy a guardar aquí Y sabéis lo que toca ¿No? Ahora Sabéis lo que toca Esto de aquí Vamos Ashley Te vas a flipar Vas a flipar Ashley Tengo un nuevo reto Forastero Para ti ¿Por qué no lo pruebas? Si te apetece Claro 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 Que lo voy a probar Claro Por supuesto Ah Mira La TMP Ah Con culata Y todo Bien Madre mía Que precisión de mierda Tiene este arma Ahí va Dale Calla Ashley Me he dejado Una movida De esas O sea Que ya Vaya Hombre Hostias Que difícil Mierda Terrible Terrible Mala Que buena Ni buena Destruye a todos Los piratas Cuando queden Veinte segundos O más ¿Cómo? Bien Bien Lungo Terrible Que difícil Chaval Me ha faltado un perrillo Bueno ¿No les he dado a todos? Si les he dado a todos Y me han faltado calaveras Por cierto Ay, no me llega a los 20 segundos Hostias, hay que hacerlo más rápido Ay A ver No le he dado, eh No le he dado, una me ha quedado Una, míralo Ay, te meto una hostia ¿Tengo tres de oro? A ver ¿Eres de verdad, amigo? Si Ha sido como en esas ferias de pueblo De cuando era niña Bueno A ver, ¿qué me ha dado? Don Diego Común, aumenta el extra de munición De rifle creado un 15% Bueno Mete otras tres de plata A ver Con este ya van tres veces Que me dan el mismo Terrible Isabel Aumenta la salud restaurada Por las víboras un 30% Bueno 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 Meh Que escopeta Ni que escopeta Cállate Madre mía Vaya puta mierda, eh Madre Tienes que darle Si No me digas Y ahora si le doy Es que ya Ya sabéis que hasta que no me haga esto No me voy de aquí Ya no hacía nada O sea que ya me daba igual Mierda Esto tiene una precisión No le he dado No le he dado O si le he dado Creo que no Me pongo de los nervios, eh Increíble No le he dado Que empiece el tiempo extra No le he dado Buah Buen tiro Si Buen tiro Increíble Madre de Dios Chaval Que difícil Esta es complicadilla Casi me la hago antes Tío Sus muertos Probemos la escopeta A ver Bueno, eh Cuidado Cuidado Déjalos Déjalos Mierda No Hostias Son tres Nada más Tío Son tres En esta Espérate Son tres Te ha gustado ¿A que sí, Ashley? Yo lo sé Yo lo sé Que sí Te ha gustado Ashley A ver Te he dado sin querer ¿Qué quieres, hija? Vale Muy bien Los pájaros Eso bastará Ala Bueno, bueno, bueno Cuidado, eh Cuidado Cuidado Me lo he hecho perfecto, ¿no? Entonces Está atónito Dice Pero solo mandó una estrella No entiendo por qué Ah Hostias Creo que esto de las estrellas Es No eliminando Ninguno de los marineros Creo que se refiere a eso Ya me da igual Es que ya Me da Absolutamente Igual Estoy muy enfadado Buñero Cállate Madre mía Terrible Terrible Hostia Qué difícil es esta, tío Estoy cabreadísimo Estoy Ya, nada Están varias vueltas, eh De todas formas Están varias vueltas Voy a intentar la última Esta De aquí A ver Tres Dos Uno Adelante Tú puedes Lío Está la otra Animando de fondo Sí ¿Quién viene? Y tres Brillante Brillante Flipas Oh, por uno, eh Bueno, y me he dejado Tres objetivos También No sé en qué momento Porque no los he visto Mira, lo intento Una vez más este Tres Tres Uno Adelante Aquí vamos a poner Record Cómo mola Aquí por lo menos Aquí por lo menos Aquí por lo menos Habla un poco más Un triplete Un triplete Un triplete, dice Ashley ¿En qué estás pensando? Cochina No No ¡Oh! ¡No! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Hala! ¡Muy bien! Si Ashley quiere animar, tendría que ponerse unos pompones y vestirse de animadora ¡Ya verás cómo animaba! ¡Sí, sí, eh! ¡Yo voto a favor, la verdad! ¡Me voy a ir, chicos! ¡Esto me lo pienso! ¡Anda, pero si está animando desde aquí sentada! ¡Mírala! ¡Oh, Ashley, eh! ¡No, bueno, bueno, eh! No voy a cambiar a Jill por ti, eso te aviso ¡Pero madre mía, Ashley! ¡Uf! ¡Terrible, eh! ¡Terrible! Sí, pero esto tendrías que actualizarlo ¡Ese póster buhonero! ¡Salen más cosas, tío! A ver... ¿Tú crees? ¡Nah! ¡Que va! ¡Hostia, de color dorado! ¡Eida Wong! ¡Reduce el precio de reparación del chaleco antibalas un 30%! ¡Puta ama, Aida! Y ahora... ¡Así! Y voy a meter las otras tres que tengo ¡Don Manuel! ¡Aumenta el extra de munición de su fusil creado un 15%! ¡Bueno! ¡Así! ¡Con una de oro! ¡A ver qué pasa! ¡Otra de oro! ¡Ponero épico! ¡Reduce el precio de las mejoras de armas un 5%! ¡Anda! ¡Bien! ¡Bueno, Ashley! ¡Vámonos! ¡Que te habías caído tú muy a gusto ahí, eh! ¡Te habías caído de perlas! ¡Cómo me mola esta Ashley, tío! ¡Me encanta! ¡Bueno, el juego! ¡El juego! ¡Ese puto flipa, la verdad! ¡Se acabó el descanso, supongo! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso temo, hijo! ¡Bienvenido! ¡A ver! ¡No! ¡Espérate, bonero! ¡Déjame en paz! ¡Cállate! ¡Cállate, eh! ¡Esta es rara! ¡Esta es épica! ¡Pero...! ¡Claro! ¡El chaleco es que ya lo he reparado! ¡Salud restaurada por víboras! ¡Voy a vender uno de estos que lo tengo repe, buhonero! ¡A ver qué te parece! ¡31 hay, eh! ¡31 hay en total! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Me mola, tío! ¡Ordénate eso! ¡Haces un clic y se ordena directamente! ¡Vale! ¡A ver, buhonero! ¡Estoy muy triste! ¡La verdad! ¿Por qué? ¡Te preguntarás confuso! ¡Porque! 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 ¡Espérate! ¡Que se supone que por aquí! ¡Ah! ¡Es allá arriba! ¿Verdad? ¡Por aquí hay un tesoro! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Mira! ¡Uy! ¡Una Alejandrita! ¡Vale! ¡Voy a recorrerme esto! ¡Esto de aquí! ¡Pero solo para ver hasta dónde coño lleva eso! ¡Y si abre algo! ¡O no sé! ¡Nada más que lo mejor de lo mejor! ¡Cállate! ¡Cállate, buhonero! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Y no seas pesado! ¡Anda! ¡Sala de audiencias! ¡Ah! ¡Pero! ¿Puedo? O sea, si cojo esto, ¿qué pasa? A ver... ¡No te marearás en esto! ¿Verdad? ¡Oh! Vamos, yo he dicho que no muy rápido. ¡Qué movida, eh! Ah, y esto... Voy a desbloquear alguna puerta. Tiene pinta. Lo único que aquí no hay nada. O sea, no hay ningún objeto ni nada. ¡Ah, la abre! Y esto me lleva... ¡Ah! Lo único de que me ha servido a mí venir aquí. No hay nada más. Para desbloquear la puerta, por si acaso. Pero ya no podemos ir. No hay nada aquí tampoco, ni nada. No. No. Y si le pego un disparo a esto... No. Digo, igual se prende en fuego, pero no, 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 no. Voy. No, no, no. ¡Hala! Volvamos. Bueno. Para abrir la puerta, si es que más que nada, para eso. Hemos llegado. Hemos llegado. Sí, no me digas. Pues vente, venite, venite, Ashley. A ver. Vale. Pues voy a ir para acá. Ahí hay otro de estos. No, no. Eso está volviendo para atrás. Las armas son sinónimo de diversión, forastero. La verdad es que sí, no te lo niego. Mira dónde está. Hala. Y tiene que haber otro por aquí arriba, ¿no? Debería. A ver. Sí, de hecho, un poquito más para atrás. Mírale, le veo. Está ahí escondido. Vale. Hay otro tirando para adelante. Tiremos. ¿Dónde hay una estatua? ¿Esta? ¿Y qué? ¿Qué pasa con la estatua, Ashley? ¿Qué esconde la estatua? Cuéntamelo. ¿Qué esconde la estatua, Ashley? No tiene nada. Ah, se refiere a esta. Mira lo que es. El puzzle del grifo. La serpiente, el águila y la cabra. Era, ¿no? Creo recordar. No lo tengo. Hombre. Otro aquí. Vale. Ah, esto es lo que se abre al completar la estatua. Y por el otro lado. Esto es una puerta. ¡Eh! Las ratas han infestado una sección del castillo y están devorando mis preciados libros. Obviamente a ninguno de esos herejes les importa. Por favor, que alguien extermine esas alimañas antes de que sea demasiado tarde. Extermina a todas las ratas. Gran salón, biblioteca. Tres espinelas. Eh... Pero la biblioteca será donde voy ahora, ¿no? Quiero yo pensar. Ahí tenemos otra puerta. ¡Joder! ¡Qué cantidad de movidas, tío! Cartuchos. ¡Bien! Siempre vienen bien. Más cartuchos. Bien, bien. Aquí. Hoy los cuadros. ¿Se podrá tirar algún cuadro? ¿Como en el original? No creo. A ver. Pensemos. Me voy a meter aquí. A ver qué hay aquí. Dios. Vale. Pues ya que estoy. Mírale, ahí al fondo, el hijo puta. Vale. Qué cabecita más loca, eh. Ay, qué cabecita más loca. Esto está cerrado. Se abre cuando acabes. Ah, ya sé lo que es esto. ¿Y hay un tesoro por aquí? ¿O está abajo? ¡Uy! Por poco, eh. Vaya, por Dios. ¿Qué, qué? Toma. Trampa y media. Hijoputa. ¿Ah, ya? Bueno. El pesado este. Espérate, Ashley. No. No. ¿Dónde vas? Dios. Tienes dientes. ¿Cómo que tiene dientes? ¿Quién tiene dientes? ¡Ah! ¡Es en el balcón! Sí, sí. ¡Aaah! ¡Pero qué cojón es! Quita. Asli Aparta No tengo granadas cegadoras Puedo crear una, por lo menos una Si Y este Lo maté ¿Dónde está el pesado? ¿Dónde está? Que no le veo Le veo, le veo Hijo puta, ¿eh? Mierda ¡Cállate! Toma, un regalo para ti Bécil ¿Cómo que ha vuelto? ¿Quién ha vuelto? ¿Quién ha vuelto? Asli Uno menos Van dos Ah, que está vivo Después de tirarle una granada, está vivo Sí, sí que está vivo Sí, el flipao Atrás Ahora sí que se ha muerto El imbécil ¿Qué no? Está muerto Sí Ahora es mi oportunidad Le he dado sin querer, ¿eh? No sé cómo lo he hecho Aparta Aparta Oh, qué estrés, ¿eh? Mierda Joder Joder Cómo estamos Dios mío, Asli Cómo tengo que andar, ¿eh? Madre Madrecita Ay, este sin brazo Qué flipao Coño, pero dale Atar la boca Madrecita Madrecita Los que hay Y este sigue andando Sin Sin brazo Iba a decir No puedo, Asli No puedo Estar a todo No se cae Hijo puta Suéltala Suéltala Señorita Hombre Madre mía Coño Qué acoso, ¿eh? Habéis sido testigos de eso Creo que sí Tesoro Tiene que haber Un tesoro No No hay descanso Tranquila Está aquí el tesoro Pero, ¿dónde? Ah, igual está debajo la escalera La subo Y lo puedo coger Yo creo que sí, ¿eh? Va a ser eso Yo creo que sí Fíjate lo que te digo Palitas de pistola Bien Y aquí supuestamente Está el lanzacohetes infinito O sea, el lanzacohetes infinito El lanzacohetes de un uso Me he equivocado Me he equivoquido Perdón No, pero en esta En este remake No, no parece No parece que lo hayan puesto No Uy, ese cuadro Sospechoso, ¿eh? Cuanto menos No hace nada el cuadro Tenemos Subida por ahí Y por aquí Subimos esto ¿Eh? Hay subida por los dos lados Voy a subir por aquí Que es donde da El hijoputa Este Nada, nada Cuadrito Y no sé qué Y no sé cuántos Dos de pólvora Mírale Qué bien ha caído el flipao Perilo rojo Bien Hala Dale ahí Y ahora sube Y ahí debajo Va a estar el tesoro Progresando Qué optimista Qué optimista Dice ¿Puedo saltar? No No puedo No puedo No puedo Tengo pupita En el pescuecho Voy a ir a cogerlo Sea lo que sea A mí dónde está el cofre Tremendo cofre, ¿eh? Y tenemos Ah, un diamante amarillo Vale Viene bien Nada Y nada Seguime Seguime, Ashley Venite Venite Pégate a mí Le digo que se mantenga separada Y ya me acostumbro Y se mantiene así realmente Hala, vamos Se me olvida decirle que se junte Eso por aquí Unas cuantas balas Esto por aquí Una hierbita roja Está bien La cabeza de la cabra Ha sostenido La cabeza de cabra La cabra Saraman biche La cabra La cabra La puñetera ¿Qué? 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 Ah Déjame, déjame Que les dispare así Mierda Fuck ¿Dónde vas? Que ahí vas a por la señorita ¿Eh? Imbécil Hala Muertos los dos Me sirve Muertos del todo ¿No? No os vais a levantar Transformados en algo Estos no mutan Como los del pueblo Vamos No pasa nada No parece por lo menos Vale Pues una sala Hecha Ahora me voy a meter Por ejemplo Aquí Esto me suena También Esto me suena También Del juego Original Sí Anda Pasadas de moda Para mi gusto Joder Ashley Pero bueno Pero Ashley Cuidado Con lo que me dices Cuidado Anda Vale Pues ahora Sí que me gustaría Coger el El tranvía Ese Como se llame La vagoneta O lo que coño sea eso Bueno Bueno Ya sé lo que va a salir Aquí Ya sé lo que va a salir Saltar ¡No! Ashley Quédate ahí Vale Ten cuidado No me gusta Quería haber mirado Arriba Bien Por cierto Tiene que haber Aquí Hacen falta Los dos Ay Dios mío Bueno Pues vamos a coger La cabeza Del Lion Tiene pinta ¿Vienen? Ya te digo Que si vienen Adiós ¡Madre! ¿Pero cómo rebota? Pedí Madre mía Dios Madre que difícil Es darle ¿Eh? ¡Corre! Ahí 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 Queda tú ¡Corre! ¡Y ¡Pam! 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 ¿Vienen más? No De momento no A ver Era algo así La típica ¿No? Adiós Una hierba roja Una espinela Ah Vienen más ¿Qué viene? ¿Solo una? No Vienen dos Y yo Me parto Los huevos ¡Ah! ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡Hija puta! ¡Ashley! ¡No les gusta el fuego de la lámpara! ¡Hostia! ¡Ashley! Bueno Está bien Me sirve ¿Puedo hacer otra cegadora? Sí ¡Mírala! ¡Preparada para tirar cosas! ¡Ojo con Ashley! ¡Ay! ¡Que son tres! ¡Tira, tira! ¡Anda! ¡Qué maja! ¡Tira, tira otra Ashley! ¡Tira otra! ¡He visto ahí arriba! ¡Hostias! ¡Al infierno contigo, chatarra oxidada! ¡Dice! ¡A tomar por culo! ¡Ahora sí, no! ¡Se acabó! ¡Estoy bien! ¡Más o menos! Una espinela Otra espinela ¡Alta! ¡Todo lleno de espinelas! La tengo que coger Espera, espera Ashley Espera Aquí no te tengo tanto hate Como en el original ¿Eh? Aquí ¡Joder! Que sí, que sí, que voy ¡Espérate, hombre! Vale, ya Ya voy, ya voy ¡Alta! Esto lo han hecho en plan La clásica No, Ashley Gracias Además que sí, ¿eh? Dale ¡Hala! ¡Tonta! ¡Pero qué nivel! Mira lo que hay ahí arriba A ver ¡Eh! Que me dejo una granada por aquí ¿Ves, Ashley? ¿Por qué me gusta mirar bien? ¿Lo ves? ¡Claro! Hay que cogerlo Todo ¡Ey! Esto de ahí Medallón azul Pero ¿Dónde se supone Que está ese medallón? Ah, igual por aquí Igual cuando entre por esta Supongo, ¿eh? No sé Yo creo que sí Vamos Es que otra cosa No se me ocurre ¿Estamos en el mismo lado Estamos en otro lado? No lo sé No se moverán Ah, mira Llave cúbica Por fin encuentro una movida De estas, tío Eh, ratita Quiero verte La colita Hija puta Una de tres ¿Hay alguna más por aquí Que no haya visto? ¿Quién está? ¿Qué es eso? ¿Es un trozo de la armadura o algo? Joder Creo que aquí no hay No parece Por lo menos ¿Eh? Cositas ¿Eh? Cositas Vale Abrimos Y para afuera Hola Buenas tardes Vale Eh Cierre cuadrado Pero Voy a volver aquí Y voy a abrir Estas dos movidas Si, eso es lo que voy a hacer Luego, luego Cállate Bonero Ven aquí Vale No, pero no la chilles así Lio Me ha dado pena y todo No la chilles así, hombre Que se me olvida darle a lo de que se pegue Se me olvida Que me va la olla Llegamos Llegamos Llegamos, boluda Vamos a ver Tengo que ir Pum Vale, fácil Aquí Voy a recargarlo todo Bueno Lo que pueda recargar Lleva hasta aquí Eh Lleva hasta aquí ¡Montie! Toma las granadas De gran potencia Hijo de puta No sé lo que me ha dado No me he fijado ¡No! Suelta Uy, casi me pega, eh Espera, Ashley Espera que te ayudo Levanta Ponte en pie Alza el puño Y ven A la fiesta pagana De la hoguera Y del Edén ¡Muere! Ay, mira Pues sí Sí que se va a transformar Sí Ala Que me ha dado Un berileo De estos Berilo Berilo Belísimo Le puedo poner el berilo A esto ¿Y cuánto costará? A ver 47.600 pesetas ¡Dios! Madre mía Estoy destruido, eh Tengo bastantes curas Pero Eh He tomado una verde Para no ir tan mal Y voy a guardarme esa mezcla Por si encuentro Amarilla Que aquí usamos esto Y que tenemos Una barrita de oro Bueno Para vender Y ahora esto Ahí no ¡Yes! ¡Ah! ¡Que la recupero! Estatua de justicia Oh, eh La tengo otra vez ¡Ah! Marcado con latón Tiene surcos grabados A ambos lados Vale, vale, vale Estatua de una diosa Dignificada Aportando las balanzas De la justicia Exclusiva para venta ¡Ah! Esta no se puede combinar Con nada Vale, 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 vale Vale, vale Pues nada Pues vámonos otra vez Ashley Ya hemos cumplido aquí ¡Hala! Eh, le he dado una hostia, eh Tremenda hostia Le he pegado en toda la cabeza Vamos, vamos No hay nada más Por aquí, ¿no? Que yo sepa ¿Y esto? Agujero en el muro ¿Dónde es eso? ¿Qué? Un tesoro ahí Pero, ¿what? Cajón cerrado Ah, esto es donde el puzzle Que me costó tanto Cago en su puta madre Que voy a ir aquí, ¿no? Que tengo que seguir O sea Seguir por aquí Todo el camino Cruzo esto Vengo por aquí Pum, 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 pum Joder Y he estado al lado ¿Por qué no he ido yo ahí? Te tiro lo dicho El juego te dura hasta mañana Por lo menos aún Eh, yo creo que sí Teniendo en cuenta Todo lo que yo exploro Yo creo que sí Que me dura hasta mañana, eh Pero no me importa Si es que la estoy gozando No me importa De hecho, mejor Que dure un poquito más ¿Sabes? Tampoco Ah, que hay más gente aquí Tampoco tengo prisa Por pasarme Lo sabes Aparta, señora Muere Muere Coño No traten de seguirnos Has fallado ¡Hostias! ¡Hala! En todo ojete me ha dado Espera, espera No puedo con todos O sea, no puedo con todos Sí puedo, en verdad Lo de esquivar y eso No No me acostumbro Pero vamos Eso se ha dejado locos Sin verlo, eh Sin verlo le he dado ¡Toma! Aparta Aparta ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Pero no, hombre No Esa puntería ¿Qué cojones? Madre mía Cuanta gente Chaval A ver ¿Qué queréis? ¿Qué queréis de mí? Que os vuele la cabeza La cabeza De la cabeza Mierda Mierda No, 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 no Que me he equivocado Le he dado sin querer Perdón Ala, muerto Ahora sí te puedes juntar Vaya, hombre Vení, vení Bajá Flipao Muere No está mal, no No estoy gastando esta, tío No estoy gastando este arma Terrible Fatal ¿Habrá algo más aquí abajo? No lo sé Gente o algo No parece A no ser Muere, flipao Ah, que te tengo que dar un apuñalado Pues toma Apuñalado Imbécil Sí que había un par de cabrones, sí Eh Me va a durar, eh Ponle la culata No, no, no Déjate, déjate de culata Ni de culatos No pongo la culata Porque me va a ocupar más espacio Y ahora mismo Pues no quiero eso, la verdad Hmm Alguien más que se atreva contra mí Soy terrible, eh Soy terrible Vamos a ver si nos han dejado los estos Venite, Ashley, venite Venite, venite Nada Grito 400 pelas Cuidado, eh Cuidado Casi 3 euros ¿No? 500 pelas 500 pesetas Son 3 euros Para aquellos que no vivieron la peseta Lo digo, más que nada Nada por aquí Eh, ¿qué ponía? No ponía nada Ponía algo, ¿no? Es que me estoy volviendo paranoico Nada, nada Me estaré volviendo paranoico 20.000 pesetas Eh, 120 euros 10.000 pesetas Son 60 euros Para que te hagas una idea Y aquí no puedo subir con Leon Molaría, eh No 20.000 pesetas Son 120 pavos ¿Qué parece? Eh Vale, estoy cerca Entre comíos Estoy cerca Entre comíos Tengo que seguir Joder Tremendo paseaco, eh Es que le oigo por aquí Al hijoputa ¿Dónde está? Está ahí en la ventana, tío Tiene que estar por aquí Es que no me jodas, tío No lo veo, eh No No lo veo, tío ¿Lo veis vosotros? Yo no lo veo, desde luego Está bien ¿Se le oye? Está por aquí Pero Es que le oigo aquí A la A la derecha Tío, ¿por qué no sacas la linterna? Dios mío Sube, subí ¿Y desde aquí le veré? No, menos ¿Y desde aquí? No veo nada O sea Pero cero veo Nada, déjate Si ya digo que Si me dejo cosas Tampoco pasa nada Porque el juego Lo pienso rejugar O sea ¿Cómo? Vení, vení Ven, Ashley Métete tú ahí Métete tú ahí, Ashley ¿Qué hace la estatua? ¡Mírala! Hostia Hostia, es que difícil es darle No Está borracha Está borrachísima la estatua A tomar por culo Finela Ah, y eso está Aquí enfrente Aquí Ven aquí Ah, es verdad Que tenía que upar a Ashley Coño Es cierto Sí, 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 sí Ala, ala Abrí, abrí Abrí, Ashley Me rompa las pelotas, ¿eh? Dale ahí Vale Gracias Te debo una Luchos ¿Qué habrá aquí? Ídolo depravado Esos son 15.000 ¿Qué te pasa, Ashley? Eso es para leer Anda A ver Cronología de la familia Salazar La línea de sangre de la familia Salazar Ha llegado a su fin Para curar la enfermedad de Ramón Su madre Catalina Invitó al diablo a su casa Inscrita queda una breve recapitulación De los miembros que han solidificado Esta prestigiosa línea de sangre Primera generación Conde Gregorio Gregorio el conquistador Guió a sus hombres En un intento de erradicar El mal que asolaba al castillo En reconocimiento por su valía Se le concedió el título de conde Y se le encargó Mantener a los demonios a raya Con el fin de proteger A las generaciones venideras Segunda generación Hipólito el sellador Con gran esfuerzo Hipólito selló la plaga De los demonios Que emergieron de las profundidades De la tierra Sucumbió a las heridas De la batalla Tercera generación Conde Gregorio El arquitecto Dominado por su irracional paranoia Gregorio malgastó su vasta fortuna En excesivas defensas Para el castillo Construyendo extraños Y complicados artilugios Cuarta generación Conde José Alonso El tranquilo Alonso El tranquil Espérate Conde José Alonso El tranquilo Alonso se propuso Envendar el honor De la familia Quinta generación Conde Alejandro El fastuoso De corazón inquieto Alejandro ordenó Que se le construyera Un patio Y un salón de baile Antes de su inesperada muerte Sexta generación Condesa María Isabel La dama La viuda de Alejandro La condesa Isabel Disfrutó de un longevo reinado Hasta morir a los 90 años Séptima generación Conde Diego El severo Similar a su predecesora Diego Era extremadamente estricto Fue asesinado por un diablo Octava generación Conde Ramón Su enfermedad Debería haberlo matado Claro Pero no lo hizo Porque vino Sassler Y le dijo Vení, vení Vení Que te voy a dar una cosita Y plas Le inyectaba Le inyectó la plaga Y por eso no se ha muerto Vale ¿Qué te pasa Ashley? ¿Qué te ocurre? Estás triste Mira Se le Ah, mira la mano de Ashley Mira la mano de Ashley No me había fijado ¿Y a Leon se le ve algo? No, a Leon no se le ve O sí, lo tiene debajo del brazo Como el pan No, no, no Hostia, qué bueno el detalle ¿Qué cosa? ¿Lo que me acabo de encontrar? Pues claro Pues claro que vale ¿What? ¿Qué le pasa en las manos? ¿Cómo que qué le pasa en las manos? Es evidente, ¿no? ¿Qué le pasa en la mano? ¿Tú qué crees? Mira ¿Me tengo que recorrer esta mierda? Prefiero darme la vuelta Fíjate lo que te digo ¿No es evidente lo que le pasa en la mano? Lo debería saber Sí Vamos a dar toda la vuelta Mejor Y me evito de paranoias Por aquí, ¿no? Sí ¿Qué pasa? Pues que está infectada Claro Y aquí se ve la infección Eh Pues 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 sí Sí, sí Ashley Voy a vender algo, sí Hola, buenas tardes Amigo A ver Para ti Para ti Para ti Cáliz de la expiación Claro Pero no se lo puedo vender Porque es que no sé qué hacer Si ponerle tres de estos O no A ver Y tenía repetido Esto Pues toma Uno para ti Te da 500 Qué guapo está esto de los Medallones Esto de los ¿Cómo se dice? Los talismanes ¿Qué te va a hacer? Te pagaré una fortuna Por eso ¿Qué? ¿Qué está? Dios, chaval Es que ahora te mejora más Las armas Lo es Pero ahora mismo No sé en qué gastarme la pasta Bonero Me vas a arruinar Cabrón Ay Me tenía que haber puesto El colgante de Ada Para que me fuera más barato La vendemos a ella Aquí en Ashley No, no, no En el original todavía Y me lo podía llegar a pensar Pero aquí no Ashley no se toca Confía en mí No tiene láser la red El láser de momento Solamente es compatible Con la pistola original Y la Punisher Y voy a Mejorar esto Madre mía Nuestra artesanía No es para menos Ah, que también lo puedo pagar O sea Puedo usar el ticket O pagar Vale, vale Oh, mira lo que puedo comprar Hay cosas Que el dinero No puede comprar No, está claro Está claro Está claro Ay La Matilda Es tentadora Pero me voy a aguantar No, no la voy a cambiar No, 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 no No, no, no Esta es la pistola Más potente del juego No la voy a cambiar Me raya el Hijo puta este ¿Dónde estará, tío? Es que se le oye tan cerca Se le oye tan cerca Y a la vez tan lejos ¿Estará por aquí? Es que no lo veo Tío Es que suena por aquí Tío No me puedo creer Que sea tan... Estará arriba Pero arriba podré ir O sea, podré llegar ahí De alguna forma No lo sé, tío No lo sé Pero no lo veo, eh Este donde esté Desde luego que no lo veo En principio no iba a usar este arma, eh Me iba a llevar la Punisher Que de hecho Espérate y no la cambie La Punisher Porque ese arma Atraviesa Cosa que la Red 9 Por muy buena que sea No hace A ver Eso está ahí Si miro para acá arriba ¿Veis un muñequito de Salazar? Yo no lo veo, eh No, no lo veo, tío Por aquí voy Vale, bien Me sirve Sirve bastante, además Ashley, pégate Que se me ha olvidado decírtelo Vale Qué mona, tío Aquí me encanta Ashley Hola, buenas tardes Cállate A ver Esto tiene que ir De tal manera Así, ¿no? ¡Hombre! Sin ánimo de lucro ¡Anda! Otro candil mariposa, eh Pero no, no, no No, de momento no Voy a ahorrar No, no No, no, no No quiero echar un vistazo Ni hostias en vinagre ¡Cállate! ¡Cállate! No seas pesado Voy a sacar Esta A ver ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Mira La rata ¡Ay, la rata! Adiós Tiene que haber otra más, ¿no? Otra rata Creo Mira dónde está el medallón Que me falta Tiene que haber otra ratilla por aquí Creo Un comedor Ah ¿Comer aquí? Sí No, gracias ¿Por qué? Mira lo que hay ahí ¡Pum! Y se convirtió en Chocapic Se acabó Vale Dame dinerito Me va a salir el garrador Muy posiblemente, ¿verdad? Muy posiblemente me vaya a salir el garrador ¿Qué? ¿Qué? Oh, no, 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 no ¿Qué cojones? Hostias Esto es un puzzle, ¿eh? Oye, tú ¿Tienes muchas misiones como esta? Bueno, sí Más o menos Pero no con tan buena compañía ¡Aaah! ¡Qué romántico! Tómatelo como quieras ¡Qué romántico, Leon! ¿Qué haces tirándole los trastos a Ashley? Servicio de restaurante ¿Cómo está el remake? ¿Qué cómo está? Está que te cagas Vale, la reina Pero no No lo entiendo El rey ¡Cárcel! ¿Cárcel por qué? Si es mayor de edad, Ashley Leon, guarda la pistola Que me la he pedido ¿Cómo que te la has pedido? ¡Ah, vale! For Ashley Será cabrón A ver No entiendo una puta mierda Aquí va el rey, ¿no? Aquí es lo mismo que tiene el rey Tiene A su izquierda el pan Y a su derecha el vino Y luego la reina Tiene una copa Y un mini plato O sea, la reina Es esa Espérate Ven, ven Ashley Ven Ponte ahí Vale Ponte ahí, ponte ahí A ver Hemos terminado No No No, 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 no Hay que fijarse también En los cubiertos Cuchara y dos tenedores Y tres cuchillos Cuchara, dos tenedores Y tres cuchillos Tiene la copa Al lado de la De la esta Ah, sí, sí que la tiene Sí Y la servilleta Está apuntando Hacia él, ¿no? Ah, y la reina Tiene Cuchara, tenedor Y dos cuchillos Claro, esta no es Esa tampoco puede ser La del rey Esta Podía llegar a ser, ¿no? Cuchara, dos tenedores Tres cuchillos Ah, no Falta el pan Falta el pan Falta el pan Aquí falta el vino Aquí Falta un tenedor Creo que la de la reina Va a ser esta ¿Tiene una copa la reina? Sí Tiene una copa A su derecha Y un plato vacío A su izquierda Y además Eh... Ashley Ponte ahí Bien Ahí, Ashley Este creo que no es La del rey, ¿eh? Porque la servilleta Está apuntando Hacia la derecha Y esta la tiene Apuntando hacia él Lo que es el piquito De la esta Este no puede ser Falta la copa Esta sí que puede llegar a ser Esta de aquí Dos tenedores No, ese no puede ser que sea Es que no puede ser Creo que es este, ¿eh? Por cojones Porque está todo Vamos a probar Yes 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 Yes, yes Alá, venite Venite, Ashley ¿Me dejo algo aquí? Uh, la estatua Pues venga Vamos a por ella Este publecillo Ha sido facilón Cabeza de la serpiente Alá, vámonos Me falta una Una puñetera Rata ¿Dónde está la rata? Me la quiero cargar, ¿eh? Me la quiero liquidar A la rata Pero no la he visto Hostias Está la rata, tío Me falta una ratilla Salón comedor Armería Y la biblioteca ¿Cuál es? Enas del castillo Taller de encuadernación Puede que sea ahí En el taller de encuadernación ¿No? Patio Sala de audiencias Capilla Bodega Armería Gran salón Eh Biblioteca Me ha dicho, ¿no? ¿Cuál es la biblioteca? ¿Dónde agua? Matmorras Lo raro es que no la veas Si aquí las tienen Bien alimentadas Sí, ¿eh? Además que sí Son grandecitas aquí Igual tenía que haber venido Aquí a esta sala, ¿eh? ¿Puedo volver? Vuelvo aquí Porque si pone Taller de encuadernación ¿Cómo miro las misiones activas? Peticiones Que sería Está hecho Este Gran salón biblioteca Gran salón biblioteca Salón comedor La armería Ah, gran salón Por aquí tiene que haber una ¿No? O la biblioteca es esto Uf No lo sé, ¿eh? Igual es que tengo que poner esto A ver Venga, va Pone automática, ¿no? No tengo que hacer nada Sí Bien ¿Será ahí dentro? Quiero Quiero suponer que sí ¡Hostias! Qué guapa, tío Adiós Atrás Atrás, Ashley Yo te cubro Vaya Oh, oh Corre, corre Run Run, run Aparta, flipao Impresionante Va a tirarme un garrador ¿Verdad? Me van a tirar un garrador No voy a huir No voy a huir Espérame, Leon ¿Cómo que no va a huir? No recordaba la parte en la que se separaban así Hombre, aquí eso está cambiado Eso creo que representa donde salta el garrador Rescata a Leon Hola, Ashley Ir por detrás Ir por detrás Cállate, hijo de puta Mira cómo corre Vale Necesito una luz ¿Sí? No me digas Mira dónde hay una luz, Ashley Más luz que esta Sí, ya la ¡Anda! ¡Ay, qué moderno! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Esta tiene que pillar un tesoro ¡Ashley! Puede ser Puede ser, ¿eh? No lo descartes del todo Pero claro Solo inaccesible Esto da más mal rollito que en el original, ¿eh? Encima la pobre Ashley Que va indefensa Sin armas y sin nada ¿Qué me va a salir aquí? ¡Madre! Cabezas de bisontes y todo Esto es un búfalo Y eso es otro, ¿no? Dos búfalos y un bisonte Pero en España hay bisontes ¿Desde cuándo? Espérate, vuelve ¿Te has dejado algo al otro lado? ¿Aquí? ¿Qué dices? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde, coño? ¿Qué me he dejado? ¿No? No hay nada A ver, pasa por la chimenea esa otra vez ¿Qué chimenea? ¿Dónde me agacho? ¿Aquí? ¡Ah! Ya sé lo que estás mirando ¡Joder! Es que de verdad Ahí, ahí dice ¡Qué cabrón! Me ha más rayado por un momento, ¿eh? Cabriña, un jabalí Carnero Un ciervo O un impala No tengo ni puta idea Eso sí que es un ciervo ¡Ay, la rata! ¡Esta es la que me falta! ¡Muere! No puedo No puedo No puedo Igual tengo que entrar aquí con Leo ¿Qué suena? ¡Ay, las estatuas! ¡Ay, las estatuas! Puede ser Sí, yo creo que sí Que luego puedes venir aquí Para cargarte a las estatuillas Y esas cosas ¿Estás vivo? No, no está vivo, ¿eh? Mejor, mejor Mucho mejor Esto lo rompo ¡Ay, no lo rompe! ¿Ves? Luego vienes aquí con Leon Seguro ¿Qué es eso? El camino al mausoleo oculto Los ancestros que aquí yacen Responden a la hora adecuada Si la bendición del Señor Es lo que buscas Muestra tu coraje Y no temas a la oscuridad Ah, que tengo que ir Pero... ¿Puedo hacerlo del reloj? ¿Qué coño sé que hora es, tío? ¿Y yo qué sé que hora es, loco? Madre Los parió ¿Sí? ¡Anda! No me digas, Ashley ¿Te pinchas tú también, o qué? Creo que sí Creo que sí Que en sus ratos libres Te dan a las drogas Hola No corras, no corras No corras Que aquí no hace falta Que corras A ver En algún cuadro igual Puede ser Que me dé una pista No sé ¿Qué? ¿Qué cuadro más raro? Ah, vale Lo estaba viendo mal Ah Hola Hola Mira Mira, esta tortuga IRL Te pilla Y lo que te pille Te lo arranca De un bocado ¿Qué te parece? Mira qué pasó, Kali No lo puedo coger Vaya, por Dios Tienen ahí un pelícano, ¿no? ¿Esto es un pelícano? Parece Un mini pelícano Toma, toma ahí Joder Marranos que sois Aquí hay una estatua tapada, eh O algo Sí, sí De hecho suena Como metal ¿No? Son las botas de Ashley No lo sé Mira, un zorrito Ay, el zorrito Qué lástima Por ahí me puedo meter Pero no sé si debería meterme ahora Bueno, luego Si eso Luego si eso Armadillo Mira, un búho Pazo búho, eh Mira Un mapache Raccoon Creo que te has dejado otra cosa No, 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 no No me voy a dar la vuelta otra vez No, no lo voy a hacer Mira, un águila Un aguilusio No me voy a dar la vuelta otra vez Lo siento Ya habrá tiempo Si luego tengo que volver ¡Eh! Atrás, eh Atrás Satanás Me ha parecido haber Por aquí algo En una de las estanterías O es que me estoy volviendo loco ya También puede ser, eh No lo descartéis Ay, la manta Mal rollo No sé dónde coño Me estoy metiendo Sinceramente M6 Cuidado Anda Que necesito ahí Una llave Vete tú a saber Uy, digo Ya no está la manta, eh Es como era por una zona de esas Sí, 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 sí Eh Aquí puedo poner el candil, ¿no? Pero... ¿Lo he hecho bien? Ah Sí Lo he hecho bien, sí Es como una habitación secreta Lo es Lo es así Me da un poquito De mal rollo la zona Debo decir, eh No puedo esconder Y por aquí abajo Tampoco ¿Quién llora? Ella Hace ese ruido Eh, aquí va la pieza Que tiene Leon ¿Qué es esto? Llavero con llaves Eh, y no solo eso Algo más ha ocurrido Algo más Que no tiene muy buena pinta La verdad Tengo que abrir el Oh, oh Ah, que los frenas Cuando lo ilumino con esto Oh, bueno Corre, corre Corre Esto lo quiero ver yo a 4K Con los gráficos al máximo Dice A ver ¿Y cuál será? Eh Va a ser Mira, va a ser Esta No No, hombre Pues no No ha sido esa Pero no Era una broma La que va a ser es esta ¿Ves? Sabía yo, coño Anda, mira Una botella de perfume Bien, bien Hasta luego Lucas Aparta Corre Tengo que abrir aquí Pero ¿cuál es? Es esta No Esa no es Esta No Tampoco Es esta Vaya Va a ser la última Vaya Por Dios Bueno, está bien Corre Apartad Hijas de puta Atrás Siempre es la última Sí, eh Sí, sí, sí Importante lo de con llave Dice Sí Con el llavero Con llaves Ala Abre ahí Abre ahí Abre ahí Muy bien Muy bien Ashley Muy bien Sal, sal Sal que viene la mala gente Anda Que sale un vídeo ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No sé, no sé No sé lo que puede ser Nota del bibliotecario La insignia La lleve para salir de este maldito lugar Es la insignia de la familia Salazar Para encontrarla Debo ir a donde me está esperando Esa maldita armadura El mausoleo subterráneo Oh, Dios piadoso Aplica tu justicia divina A ese malvado ladrón El inmundo monstruo Llamado Ramón Salazar Que tu luz azul sea bendecida Y que sirva para proteger A tu siempre ferviente siervo Luz azul, eh Con que luz azul Ahí está para guardar Pero no quiero guardar De momento No ¡Hala! ¡Hostias! Esto huele a sangre con tomate Esto huele a sangre con tomate No hay nadie aquí Bueno Nota escrita con prisas 11 y 4, reloj Eso 11 y 4, reloj A lo mejor A lo mejor Me lo merezco Bueno Ni no, ni no ¡Oh! A ver Esta va a ser Esta Yes Es que he visto las alas del águila Y he dicho Tiene que ser por cojones Vamos Eh Vamos a ver 11 y 4, hemos dicho O sea Ah, bueno, claro Que lo estoy haciendo al revés Ahí, ¿no? Abierto Solo falta una llave Sí Es verdad Abre, abre Coño Pues en el piso de abajo Ashley ¿Dónde lo vas a ver? Puedo ir Bueno Es que no sé si con ella Voy a poder hacer algo Por detrás Párate, párate No la puedo ralentizar ¿Por qué? Ahora Es mi oportunidad Sin prisas Sin prisas Sin prisas Con calma Que viene Corre Tengo que volver Tengo que volver Por aquí Atrás Corre, corre, corre Madre Madre No, no, no No lo hagas No lo hagas Aquí Me persigue Me persigue todo el ejército Ahí, ¿no? Ahí, 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 ahí Abre, abre Que vienen Bueno, no sé si vienen Hasta aquí ¡Adiós! ¿Qué cojones? ¿Dónde me voy a meter? En el quinto ¡Conios! Está reventada Pobrecita Pobre Ashley ¡Ah, que vienen! ¡Paraos! ¡Hijas de puta! Quietas ahí ¡Adiós! ¡Uf! ¡Ah, no vale hispana! Gracias a Dios Gracias a Dios, dice Estoy harta de armaduras Estoy harta de armaduras ¡Uf! Eh... ¿No has dicho que estaba harta? Sí ¿Por qué lo dices? ¿Qué pasa? ¿Que han bajado? No, pero aquí hay 200 Hay 200 armaduras ¿Eh? ¿Para qué habré tocado nada? ¿Para qué habré tocado nada? ¡Ah, que te matan de una hostia! ¡Estupendo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! No voy a tocar nada No he dicho que estaba harta Sí, pero Es lo que toca Ashley ¿Qué le vamos a hacer? A ver Explícamelo Hostias Es que hay varias cadenas de estas Pero claro Hay varias cadenas Hay dos cadenas, ¿no? O hay tres Ah, no Una Venga, va Dale Da igual Corre Dos Ah, que tienen simbolitos ¡Mondie! ¡Oh! ¡Corre! ¡Me falta una! ¡Oh, oh! ¡Apartaos! ¿Dónde está la última? ¡Corre! Dale, se abre ¡Rápido, rápido, Ashley! Vaya, hombre ¿Y por qué hay una ahí dentro? ¡Ahora! ¡Joder! ¡Joder! Una de oro, chaval ¿Qué cojones? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡No te pares! ¡Qué coño! ¡Ah, mira el emblema! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Amigo! ¿Lo pongo aquí? ¿No? ¿Eso ahí? ¿Si cojo esta? ¿Y cómo sé yo? Ah, se ve el dibujo en la propia lámpara La media luna Esta es la de la estrella Esta es la que necesito Ah, ahí va la media luna En verdad Espérate Esta la tengo que poner aquí Pilla esa que pinta cara ¿Aquí en la estatua? Sí, eh Luego con Leon Me exploraré todo esto bien Seguro que saca la linterna Y esas cosas Pones ahí Y esta por último Aquí Ahora sí Ahora Open to me Open to me Ahí la has dado Muy bien, muy bien Vamos a cogerlo Dámelo Insignia de los Salazar No, no, no No te muevas Sí, sí que se mueve Sí Hostias Todas las que vienen Armaduras Andar Y te han hecho caso, eh Y esta sangre de aquí Parás Corre Ahí, ahí Mira, mira Se le ve todo el interior A la armadura Cuidado, cuidado ¡Dios! ¡Madre del amor hermoso! ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Qué cantidad de bichos De esto! Era otro interior El que quería ver yo En esa escena ¡Ja, ja, ja! Pues no ha podido ser It's not possible Eh... ¡Oh, no! ¿Y qué hago? Tenía que haber cogido Una de las lámparas Es posible, ¿verdad? ¡Adiós! Muy censurado Muy mal Capcom A ver A ver ¿Y qué le hacemos? ¡Corre! ¿Por dónde era? ¿Por aquí? ¿Creo? ¿O no? ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Corre, corre! ¡Ah! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ah, por aquí Creo Rápido, rápido Ashley ¡Rápido! Aquí, aquí Aquí Ponlo Pase, pase Pase, pase ¿Estás bien? ¿Are you okay? Está ahí la palanca, Ashley Una llave ¡Anda! ¿Puedes saltar? ¡Qué maja! ¡No se ha en mí! Sí Eso creo Ah, que es para abrir esto No hace falta darle Ahora es cuando falla y se pierde la llave ¡Hostias! No le ha hecho ni puta gracia el verdugo, ¿eh? No le ha hecho ni puta gracia, la verdad ¡Oh! Fin del capítulo Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado La parte de Ashley es un poquito más No sé explicarlo con palabras Es como más completa, por así decirlo Hay más Es un poquito más larga Y la zona no es tan Tan amplia No sé si me explico No se puede salir con la transmisión me No sé si me explico Tendrías Hostil Ц No sé si me explico ¡Suscríbete!